Letizia siguió a Felipe en Mallorca y descubrió que estaba teniendo una aventura con Pilar Águiló. Ya estamos metidos de lleno en el período estival y, como cada año, llega la esperada presencia de la familia real en Mallorca. Cumpliendo una tradición de décadas, los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, se desplazarán este fin de semana a Palma para pasar allí unos días de azueto, aunque como ya le comentó doña Letizia a la periodista Carmen Duerto en 2010 durante una conversación en el Club Náutico, al menos para ella eso no son vacaciones privadas y se trata de una prolongación del trabajo institucional que lleva a cabo durante todo el año. De la estancia de los reyes titulares en Palma sólo se conoce aquello que atañe a la agenda oficial y, en menor medida, a la puesta en escena de las salidas familiares con las hijas y la reina Sofía en varios escenarios, algunos peculiares, de la ciudad. Del resto de su ocio, de cómo lo ocupan, con quién salen, quiénes son sus amistades o qué lugares frecuentan nada se sabe. Antes de que apareciera la periodista Letizia, el rey Felipe compartía salidas con Kirill de Bulgaria y los hermanos Gómez Acebo, además de los compañeros de regatas. Con algunos de ellos sigue manteniendo relación, como los hermanos Juan Carlos y Jaime Rodríguez Touves, Domingo Manrique, Juan Luis Guadvald y Bielso y Ricardo Maldonado. A este grupo de amigos invisibles se une el cantante Jaime Anglada, que, junto con su mujer, Pilar Aguiló, también lo es de la reina Letizia. Farmacéutica de profesión, Pilar es madre de dos hijos y se mantiene alejada de la popularidad de su marido. Ella supone la única amistad femenina que tiene la reina Letizia en Palma, aquella con la que comparte confidencias. Aguiló visita regularmente, sola o en compañía de Anglada y los hijos, Son Bent, la residencia oficial de los reyes en verano. Esta antigua masía, cedida en 1992 por el Ejército del Aire, está ubicada en el recinto del Palacio de Marivent. Hubo un tiempo en que asistir a los conciertos del compositor y cantante mallorquín formaba parte de la agenda veraniega del matrimonio real. En 2013, por ejemplo, cuando Felipe y Letizia no eran más que los príncipe de Asturias, incluso compartieron fotografía con el equipo del cantautor y Miguel Ríos, también presente en el espectáculo. Tanto en esa ocasión como en años sucesivos, ambos sacudían con vaqueros y ropa veraniega, lejos de cualquier formalismo o protocolo. El lugar donde el amigo Anglada solía celebrar sus recitales variaba. Algunas veces era en el club de Vela Calanova y otras en lugares como el Truiteatre de Mallorca. También compartieron la fiesta, organizada por Pilar García de la Puebla, personajes como Tommy Ferragut, el periodista que más sabe de la isla y que este año ha organizado el Premio Mallorquín del Verano, que ha recaído en Joaquín Brat, y otras celebridades que veranean en Mallorca como Vega Rollo Villanova y su marido, el empresario y polista argentino Marcelo Bernstein, la diseñadora de bolsos de lujo Laura Pont, Fran Gordillo, Jacob Endan, Carola Valetsena y Emiliano Suárez, entre más de 200 invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!